hola a todos soy daniel case y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal en esta ocasión he decidido hacer un vídeo corto con la intención de reseñar un pequeño e interesante videojuego de puzzles llamado photographs photographs fue desarrollado por 88 games en el cual encarnamos a una misteriosa entidad que puede observar las historias de cinco almas distintas por medio de una cámara fotográfica este juego consta de dos secciones de gameplay la primera es una centrada en la cámara fotográfica que mencioné con la cual podemos observar la pantalla en más detalle dándonos una idea gráfica de los sucesos de la historia que estamos viendo para proseguir con la siguiente parte debemos centrar nuestra vista en un objeto específico a partir de la pista que se observa en la parte superior terminado eso la segunda parte del juego empieza en donde es directamente una sección de pozos cada historia tiene su propia mecánica de pozos así que debemos adaptarnos a dichas mecánicas aunque en principio las dos secciones parecen estar separadas pero mientras más avancemos con una de las historias tanto la parte de la cámara como los puzzles se unen narrativamente haciendo que lo que nos cuentan y muestran modifique toda la mecánica del puzzle desde algo simple como añadir gamas diferentes de color hasta llegar a quitarnos el control o la misma solución del puzzle todo este gameplay será visualmente atractivo con un pixel art reminiscente a las aventuras gráficas de pc que contiene una maravillosa cantidad de detalle que nos sirve para expandir en pequeños tintes las historias en el apartado sonoro la música es más ambiental pero suficientemente sutil para darnos esa sensación melancólica aunque lo que se lleva el premio para darnos ese sentimiento son las actuaciones de voz que llegan a ser neutras con tintes de tristeza o remembranza incluso los efectos de sonido están muy bien manejados como los sonidos de la cámara o de ciertos movimientos de los puzzles bueno como dije esta reseña será corta principalmente porque el juego dura alrededor de unas tres horas así que si mostrara o hablara demasiado podría terminar arruinando la experiencia en conclusión photograps es un videojuego muy corto pero trata de forma concreta el concepto de las decisiones no haciéndonos tomar todo el partido de ellas sino mostrándonos como una decisión para bien o para mal puede acarrear una consecuencia las historias son algo simples pero mantienen su cometido de mostrar su mensaje junto con el detalle de que los desarrolladores decidieron crear historias cortas y muy condensadas en cuanto a los puzzles tienen una dificultad media y si no puedes pasarlos el mismo juego te otorga ayudas o simplemente que los pases esto último de pasarlos no fue totalmente de mi agrado pero entiendo que lo hicieron para personas que no están muy acostumbradas a este tipo de juegos o que simplemente desean ver sólo la historia photograps es un buen y corto juego que está en dispositivos móviles y pc para los primeros sistemas está mucho mejor adaptado así que los puzzles se acomodan bastante bien a la pantalla táctil mientras que la versión de pc tiene el valor agregado de permitirnos ver en todo detalle su pixel art en cualquier caso las dos son buenas versiones en fin con esto termino esta reseña muchísimas gracias por haber visto este vídeo y espero que les haya aunque sea un poquito convencido de comprar esta corta y pequeña joya aquí se despide daniel case diciéndoles todo acto acarrea consecuencias y debemos estar preparados para recibirlas o enfrentarlas de la mejor manera nos vemos adiós 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 adiós